¡Yo oigo Rumba! ¡La emisora del vallenato! Las ofertas y promociones más importantes. Todo lo que tú necesitas conocer está aquí. ¡Ven y disfruta los precios sorprendentes que en el aula continente tiene para ti! Vía 40, 77, 29. Big Tinta, la mejor variedad de coches de acero, platería y oro golfe. Centros comerciales Miami Shopping Center. Ligones, chalete. Calle 24, 143, 75. Para pasar la vida. Esport Bar, carrera 49C, número 82, 198. Permite Pollo, a 1990 la libra, en carne con la rinosa. Lama, al 310, 492, 88, 12. Soy Gaza Nazar, y los invito a que nos acompañen a conversar junto a nuestra mesa de trabajo de una manera cálida y amable alrededor de lo que pasa en Colombia y el mundo. Nos encontramos todas las mañanas desde las 5 en la FM, en Barranquilla, 93.1. Yo oigo Pumba, la emisora del vallenato. Hacer tus compras en el Centro Comercial Americano es todo una diversión. Aprovecha las promociones de las mejores marcas de ropa y calzado. Diviértete en la zona de juego y en las salas de cine. Los desfrenos de temporada. Centro Comercial Americano. Carrera 38, calle 74, esquina. Centro Comercial Americano. Ahora lo que está de nuevo es Chalet Premium. Las mejores suite con jacuzzi, saúl y minibar. Chalet Premium. Paga una hora y disfruta 3. Sallo 54, número 4385. Telefono 379-4928. Para pasar la vie, los mejores Chalet Premium. El Portal del Prado te invita a acceder a su viaje virtual y por las maravillas del mundo. Además, por tus puntos, entre el 1 de marzo y el 80 de abril. Y te lo sorteo de un viaje de algún médico, a su cumplido, a ti y a tu acompañante. Es el Portal del Prado, entre a vivirlo. Su condición es entre el barrio, entre el Portal del Prado, a su forma, y siquiera se nos hacen esos años. Yo oigo Pumba, la emisora del vallenato. Con el patrocinio de... Michelin, más rendimiento, más tecnología. Granos Barranquilla, cadena 44, 53, 23. Comprando en el centro comercial del Real Shopping Center, podrás ganar muchos electrodomésticos. Con un exclusivo de apartamentos, la floresta. Dentro de mega proyectos, ciudad caribe de drama construcciones. En 419-9780. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!